¡Gracias por ver el video! Viviendo aquí sabemos que este año sería una carrera muy especial por el nivel que habría con los mejores programas de larga distancia, con los puntos que nunca habría ocurrido y eso realmente daba la motivación para venir y muy contento de haber terminado segundo por eso, porque ha sido realmente una carrera espectacular. El 14 de los 15 del top, por supuesto que es el segundo, no es un fracaso, ni mucho menos. No, no, que va, y además súper contento por François porque es un corredor con mucha clase, es un corredor increíble y un buen amigo. Sí, además la llegada a Meta ha sido muy aplaudida por la gente, tanto como François, posiblemente más, pero sobre todo lo que ha sido muy aplaudido ha sido el reto que le has lanzado a vernos el año próximo para ver quién gana la puerta, quién levanta la puerta. Sí, sí, los dos tenemos tres victorias, habrá que disfrutarnos. Hay un cierto pique, pues no, es pique muy salvo a las que nos conocimos desde hace muchos años y hay mucha amistad. Hemos visto, hemos podido seguir tanto por marca.com como en las pantallas que hay aquí en Chamondis en directo, la última baja, mejor dicho, la última subida te hemos visto un poquito fatigado. ¿Estabas bien? ¿Tenías algún problema? ¿O simplemente el esfuerzo de estos 171 kilómetros? No, aquí he tenido problemas del kilómetro 80 al 120, la verdad es que he tenido bastantes problemas, pero después de eso me he encontrado bien, pero bueno, 160 kilómetros al final llegas cansado. La edición más dura de todas las que has competido, por el tiempo, por la meteorología, el frío, hemos llegado hasta las 9, bajo cero. Bueno, la meteorología al final, los atletas nos acostumbramos a eso, pero seguramente por el nivel, por cómo ha sido la carrera muy rápida, sin duda la más dura. Muy bien, tú has conseguido tres, a los 20 años conseguiste la primera, ahora dentro de un ratito seguramente Nuria Picas, con el doble de años que tú, la estamos esperando para que entre la primera línea de meta en la categoría femenina. Pues mira, primera noticia, porque hay algún superconcierto en la categoría, porque es una novedora de mucha clase, que lo merece después de dos posiciones. Muy bien, muchas gracias Kilian. Enhorabuena. Enhorabuena por este final, ha sido una carrera magnífica de ver como aficionado, muy preciosa. También estamos muy contentos con Nuria, Pau Capel viene detrás peleando el top 5 también. 10 años después de tu primera visita, en 2008, ¿qué ha cambiado aquí? ¿O no ha cambiado realmente nada importante? No, han cambiado muchas cosas, yo creo que de 2008 a ahora vemos el movimiento de la Tata Ránica ha crecido mucho, toda la gente que hay a nivel de espectadores, a nivel de medios, la verdad es que ha crecido mucho y es bonito, ¿no?, ver que hay tanta gente que se interesa este deporte. Y luego otras cosas, hay muchos más controles antirópolis, hay programas así que son muy interesantes. Y también corredores de todo el mundo involucrados, que en los primeros años eran más corredores aquí centroeuropeos y había japoneses, pero ahora vemos que hay corredores de todo el mundo veniendo a correr. Bueno, la última ola la escandinava, porque realmente de repente no son Mimicotka, por ejemplo, Barría. Sí, sí, no, se ve... Tú los conoces bien. Sí, no, a Mimi, a Ida, a está, bueno, Emily, a Fanny, no, no, tienen un equipo muy bueno. Bueno, un placer de verdad y que sean muchos años más. Muchas gracias.